¡Suscríbete al canal! Sin aumentar las áreas de cultivo el país oí como una explosión y salí despedido antes de que el puente aplastara mi camión Luciano Goc se pasaba con su camión por debajo del viaducto de Génova, cuando comenzó a derrumbarse el país allá en un nuevo mural de 3.800 años en una sauna arqueológica en Perú La pieza en la que se representan cabezas humanas y serpientes fue descubierta en el yacimiento de la ciudad agropesquera de Bichama en la provincia de Waura Al noroeste del país el país un cancelar 001 configuración desactivado HDHQS del rescate contrarreloj en Génova el rescate contrarreloj en Génova el país ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente el genoma del alimento que da a la humanidad una de cada 5 calorías El país una 3 oí como una explosión y salí despedido antes de que el puente aplastara mi camión El país una 26 allá en un nuevo mural de 3.800 años en una sauna arqueológica en Perú El país 045 Taylor Swift tiene un concierto para recordar su victoria en el juicio por acoso sexual El país una 54 la IFA prueba la reforma de la Copa Davis promovida por Gerard Piqué El país 035 muere a los 76 años Arisa Franklin El país una 43 muere a los 76 años Arisa Franklin La reina del sol el país una 43 la Guardia Civil investiga la muerte violenta del concejal de Iwen Yanes El país una 1 casado la izquierda radical sube los impuestos La cabra siempre tira al monte el país una 16 tres cantos cuestiona que Carmela puede usar el palacete Como refugio de migrantes el país 026 las víctimas del atentado de Barcelona piden a los partidos que no politizan los homenajes El país una 40 estamos en el mismo escenario que el pasado 17 al país 426 la Liga Española disputará partidos oficiales en Estados Unidos El país una 20 matan en Ciudad de México al cantante venezolano Fabio Melanito, ex miembro del grupo UF El país 041 así es Orená, amistad y venganza en las marismas vascas El país una 43 Madonna, 60 años de provocador reinado El país 330 siguiente el rescate contra reloj en Génova Video del país equipos de rescate rastreaban el miércoles entre los escombros de un puente derrumbado en Italia que provocó 37 muertos Mientras el gobierno culpa al propietario privado de la estructura pidiendo dimisiones y dando pasos para quitarle su concesión de peaje El puente de 50 años, parte de una autopista de peaje que une la ciudad portuaria de Génova con el sur de Francia Se derrumbó el martes durante una jornada de lluvias torrenciales, provocando la caída de decenas de vehículos al lecho de un río, una vía del tren y dos almacenes Mientras las grúas llegaban para desplazar trozos de cemento partido del tamaño de un camión, cientos de bomberos buscaban supervivientes Y el impacto y el dolor público se convertían en enfado por el estado del puente de 1,2 kilómetros de largo, terminado en 1967 y reformado hace dos años El estado del puente y su capacidad para soportar grandes aumentos de la intensidad y el peso del tráfico a lo largo de los años ha centrado el debate público desde el derrumbe Cuando se dio un trozo de 80 metros mientras autos y camiones lo atravesaban a la hora del almuerzo El vice primer ministro y ministro del interior, Matteo Salvini, dijo que el gestor privado del puente había ganado miles de millones con los peajes pero no gastó el dinero que se esperaba y su concesión debería ser revocada Aparentemente hacía referencia a la empresa que tiene la concesión del puente, la italiana Autostrade, filial del grupo Atlantia Apple.me Lo mínimo es imponer los mayores castigos posibles y asegurar que aquellos responsables por los muertos y los heridos paguen por cualquier daño y delito, sostuvo El portavoz de los rescatistas Lugacari dijo que 400 bomberos estaban en el lugar, levantando grandes trozos de cemento para crear espacios a fin de que los equipos de ayuda busquen supervivientes El ministro de transporte dijo el miércoles que había iniciado un proceso para quitar la concesión a Autostrade y pidió la dimisión de los principales gestores de la empresa Autostrade Perl Italia no fue capaz de cumplir con sus obligaciones bajo el contrato que regula la gestión de esta infraestructura, dijo Danilo Tominelli en el canal estatal Rai 1, añadiendo que buscaría aplicar grandes multas a la empresa Inspecciones estructurales de ordenado al ministerio que comience todos los procedimientos para aplicar el acuerdo, esto es revocar la concesión a estas compañías y buscar sanciones significativas que pueden alcanzar hasta 150 millones de euros basados en los términos del contrato, dijo el ministro Atlantia y Autostrade no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios El puente Morali, nombrado así por el ingeniero que lo diseñó, forma parte de la autopista 10 Mouto reingestionada por Autostrade El trazado de 55 kilómetros de la 10 supone alrededor del 1,7% del tráfico de la red del mayor operador de peajes de Italia, según una estimación de un analista Los principales gestores de Autostrade Perl Italia deben dimitir en primer lugar, dijo Tominelli en un mensaje en Facebook Añadió que el gobierno inspeccionaría la estructura de puentes viejos y túneles a lo largo del país con vistas a lanzar un programa de reparaciones si es necesario Pocas horas después de la catástrofe, el gobierno que asumió el poder en junio dijo que el derrumbe demostraba que Italia necesitaba gastar más en sus deterioradas infraestructuras Haciendo caso a misa de las restricciones presupuestarias de la UE si es necesario Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si respetar esos límites es ahora más importante que la seguridad de los ciudadanos italianos Obviamente, para mí no, dijo el viceprimer ministro Salvini, líder de la Liga, un grupo de extrema derecha que forma parte de la coalición en el poder La policía de Génova dijo el miércoles que la cifra de muertos era de 37, con 16 heridos Reporte de Stefano Rayendini, Hilaria Poyeschi, Mark Vendate, Valentina Saiz, Stefano Bernabe Editado por Andrew Evans, William McLean Editado en español por Marion Giraldo Rodrigo de Miguel Más noticias en MSN y así ha cambiado la propuesta de AMLO sobre el nuevo aeropuerto Autoridades aseguran tarántulas que serían convertidas en tacos en un restaurante de la CDMX ¡Suscríbete al canal!